Bienvenido, bienvenida a Kimuria, significado de los sueños volumen 2. Voy a compartir contigo lo que tengo en mi biblioteca personal y en mis apuntes. Si sueñas un jardín, el jardín es símbolo de vida, te muestra el mundo en el que vives. Si el jardín no tiene flores, quizá tu vida se ha vuelto monótona y aburrida. Si el jardín está descuidado, significa contratiempos, malos pensamientos de tu parte. Si hay flores, te indica que tu vida será tranquila y feliz, si arreglas tus problemas y cambias de actitud. Si el jardín se encuentra lejos de ti, te señala que lo que planeas todavía está lejos de alcanzarse, pero lo lograrás si sigues adelante. Llorar o lágrimas Si tú lloras, eres sensible, pero objetivo ante lo adverso. Si es otro el que llora, probablemente es que te sientes culpable por haber lastimado a alguien en tu pasado. Si son lágrimas de felicidad, una etapa difícil de tu vida terminará. Si sueñas a tu madre, representa una figura de autoridad, de amor y protección. Si ya murió y te habla, hay noticias importantes para ti en un futuro inmediato, relacionadas con el amor, el trabajo, la familia, con algo que te preocupa. Si está viva y lejos, debes comunicarte con ella y si está cerca de ti, pregúntale si se siente bien o si le falta algo. En general, soñar con ella significa que necesitas apoyo y protección. Si sueñas oscuridad o la noche, la oscuridad significa que hay algo que no te deja avanzar para lograr tus objetivos. Hay algo de lo que no tienes información y eso impide que encuentres la solución. Puede significar también inseguridad de tu parte para salir adelante. Si sueñas un puente, si cruzas el puente sin miedo, tienes la capacidad para resolver tus problemas. Si lo cruzas con temor pero avanzas, te sentirás mejor y más seguro. Si no lo cruzas, no estás preparado todavía para avanzar hacia tus objetivos. Algo te detiene y tienes que averiguarlo. Risas Este es un sueño agradable. Tienes emociones positivas. Un sentimiento optimista ante la vida. No le temes a los problemas. En general es un sueño de buena suerte. Salida Si sueñas que sales de un lugar, el que sea, significa la solución de algún problema o en otra interpretación, deseas escapar de algo que consideras que está afectando tu vida. Ya sea de trabajo, amor, amistad, familia, deseas un cambio. Vino Si sueñas una botella o una copa de vino, significa abundancia, alegría. Si hay un brindis, avisa de un logro en equipo. Si se derrama, es señal de que hay que tener cuidado al tomar decisiones. Es un aviso de prudencia ante el optimismo exagerado. Volver Si vuelves a algún lugar como la escuela, a tu casa, algún lugar donde tuviste alguna experiencia, y regresas a hacer algo, o a ver a alguien, señala que debes hacer un nuevo análisis de algo que dejaste en el pasado. ¿Y qué quieres resolver? Hasta aquí este segundo volumen de la interpretación de los sueños más comunes. Espero que esta información sea útil para ti. Desde Kimuria, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.